La reparación de estos semáforos es parte de la policía y nuestro amigo Boyo. Está muy bien la reparación, es importante, pero el cítico tiene que venir a tomar medidas con pintar y reparar ese tubo, vea, que se está casi cayendo. Que venga por aquí y que ponga, y que señalice bien la calle, para que la gente no tenga excusa con la policía de decir, no, porque yo no vi eso, pero voy a señalizar bien todo. Usted como motoconcho de esta parada, ¿qué tiempo tenían los semáforos dañados? No, eso ni decirlo, yo tenía muchos años dañados, pero gracias a Dios que tomaron las medidas de arreglar, nos sentimos bien por esa parte, porque pensábamos que nosotros estábamos abandonados aquí en San Juan. Así que, que se ponga la fila y venga a pintar su semáforo, a ponerlo bonito, porque para eso, ¿qué fue que lo pusimos ahí? Gracias. Muchas gracias. Gracias.